¡Vamos, Danullo! ¡Y los hijos siempre a todos lados! ¡Y lo que importa, ¿dónde fue? ¡Gloria al estar! ¡Vamos a los años jugadores y dije, séptima vez campeonato! ¡Ese sentimiento nunca se va a terminar! ¡Vamos, Danullo! ¡No podemos perder! ¡Vamos, Danullo! ¡Y los hijos siempre a ganar! ¡Vale a la vida con un campeonato! ¡Vamos, Danullo! ¡No podemos perder!